esta entrevista la van a poner en facebook así o sea hay manera de poder compartirla mientras estamos o si si está en la en la página de facebook de deporte y ya ahorita ya estamos en vivo en facebook vamos a esperar que se empiecen a conectar mándale el link a nadie sí a eso iba es que me estoy metiendo a facebook desde mi teléfono ya estamos en vivo ok ya te estamos viendo sí ay wey wey déjame estar compartiendo hola qué tal bienvenidos a todos a este foro deportivos agradecemos a todos los que se están conectando hoy te como saben esta semana es charlando con deportistas destacados hoy tenemos un invitado especial que es un basquetbolista profesional gabriel girón que ahorita más adelante se los vamos a presentar pero también tenemos a cinco invitados especiales que le van a hacer preguntas a gabriel ellos hicieron mediante una dinámica que se trató de subir alguna foto o algún vídeo haciendo su deporte favorito que en este caso fue el básquetbol y se ganaron el estar hoy en este foro para poder hacerle preguntas a este reconocido deportista entonces bueno pues sin más voy a presentar primero a mi compañera ana que también está con nosotros aquí hola 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 cómo están todos la verdad muy contento de poder ahorita compartir algunas anécdotas algunas experiencias con todos los muchachos jóvenes que nos están viendo a todas las personas también que están en vivo conociendo un poquito de la carrera mía y de los niños la verdad muy contento y orgulloso de poder estar aquí así que adelante adelante vamos pues muchas gracias gabriel por la por aceptar esta esta invitación a este foro sabemos que ahorita también andan ustedes ocupados con otras cosas pero de verdad muchísimas gracias y pues también por por hacer esta dinámica con con nuestros niños que pues están formando en el básquetbol y pues bueno una vez dándote la bienvenida platícanos un poquito de tu carrera deportiva sí bueno primero nada no no tiene nada que agradecer para mí es un placer poder estar aquí yo siempre trabajo con los niños las nuevas generaciones que son el futuro de los deportistas no a nivel de méxico y pues conectando tu pregunta pues yo soy originario de aquí de monterrey nuevo león aquí tienen su casa en el cerro de la silla aquí hice mi carrera universitaria empecé a jugar profesional y pues bueno gracias a dios vengo de una familia basquetbolista que tanto mis padres y mis hermanos jugaron con las elecciones y representaron en este caso mi papá que es panameño representó a la selección de panamá y mi mamá que es regia aquí estuvo con la autónoma de nuevo león tengo mi hermano daniel que él representa la selección de panamá y mi hermano eduardo que es el menor y yo representamos a la selección de méxico así que pues bueno es una bonita historia familiar basquetbolista que fue bueno poco a poco les voy a ir ahí comentando no que padre muy bien y cuántos años llevas en el básquetbol bueno yo desde que tengo uso de razón mi mamá me decía que ella incluso estando embarazada de mí ella se iba a jugar basquetbol así que creo que ha sido una de las bonitas anécdotas que me ha comentado mi mamá desde que tengo uso de razón así son de cuatro años de edad donde empecé ya a botar el balón hacer muchas cosas relacionadas con el básquetbol hasta la fecha pero si toda la vida ha sido en torno al baloncesto no ok ana por ahí tenías muy bien sí este cuánto tiempo le dedicas al básquetbol o sea al día en un día común sí pues bueno dependiendo te podría decir que desde la universidad la ética de trabajo que la universidad nos ha inculcado ha sido el ser estudiante bueno el ser estudiante atleta implica mucho sacrificio yo creo que desde la universidad tengo la mentalidad de seguir trabajando el día a día yo creo ahora profesional te puedo decir que es un casi trabajo de 24 horas al día entre que estar alimentando te bien estar haciendo ejercicio 23 2 veces al día 3 horas cada sesión entonces se vuelve ya una rutina no yo prácticamente ahorita que estamos fuera de temporada estoy ocho horas practicando mis movimientos habilidades jugando contra mis hermanos viendo vídeos así que te puedo decir que son bastantes horas el trabajo sigue no sigues trabajando así es así es yo creo que una de las mentalidades que todo estudiante atleta o atleta debe de tener es de que siempre tienes que estar listo para cuando llegue el momento no cuando el momento llegue poner estar haciéndote el listo no entonces va con todo yo creo que una de las cosas que estando en la universidad y profesional te inculcan es la disciplina y el sacrificio con el que debes hacer el día a día entonces eso me ha servido mucho como uno como persona y otro como atleta así que estoy contento con esa ética de trabajo no perfecto pues nada pues muchas gracias por por esta reseña ya seguramente ahorita te vamos a seguir conociendo un poquito más con las preguntas que nos van a hacer nuestros nuestros invitados y para ello quiero empezar a que se presenten estos chicos que tenemos primero a jose cama camarillo adelante jose de la ciudad de méxico tengo 8 años gracias jose es nuestro primer participante luego tenemos a gabriel edgardo hola buenas tardes yo soy gabriel edgardo soy de la ciudad de nuevo naredo y tengo 14 años gracias gabriel luego tenemos a naredo hola soy naredo tengo 14 años y soy de chetumán quintana rojo gracias naredo y tenemos a eduardo oliva un año sí tengo 11 años y bueno ciudad de méxico gracias eduardo y por último tenemos a jesús eduardo hola yo soy jesús eduardo soy de tlaxcala y tengo 17 años ok pues como ves gabriel tenemos a chicos de varios estados de la república aquí que quieren platicar contigo y pues vamos a comenzar con esto bueno si les quieres dar una bienvenida a gabriel no si claro muchas gracias muy contento de ver a estos niños jóvenes no aquí agarrando un poquito de su tiempo para conocerme un poquito más aquí a mi tocayo cerca aquí en nuevo naredo también he estado en cancún quintana roo en ciudad de méxico tuve la oportunidad de jugar dos años con el equipo de capitanes de ciudad de méxico una de las mejores experiencias de carrera así que la verdad muy contento de que estén aquí pues vamos a darle a darle pues muy bien chavos este quien quiere empezar levanta tu mano quien dice yo muy bien gabriel a ver haznos tu primer pregunta por favor ok y primera pregunta es que obstáculos enfrentaste para convertirte en un gran jugador profesional bastante buena pregunta gabriel muchas gracias bastantes obstáculos mucha gente y no mucha gente saben mi historia yo he representado a la selección nacional durante siete o ocho años seguidos pero la gente a veces no sabe que dentro de ese proceso me cortaron de la selección tres cuatro veces de las cuales me dejaron tristeza lágrimas decepción pero a la misma vez me enseñaron a poder seguir trabajando mucho más fuerte y que todos esos obstáculos que estaba pasando eran superables y me si me mantenía disciplinado y con la misma motivación yo creo que durante la carrera deportiva de de alguien tiene que tener estas experiencias para que para saber lo que realmente significa el poder llegar al objetivo que te traes entonces me ha tocado bastante sufrir pero a la misma vez he tenido demasiadas alegrías por ese sufrimiento así que eso es parte del proceso no ok muchas gracias gabriel este ahora vamos con jose cama camarillo a ver vamos jose su pregunta cuál es cuando eras niño te daba aflojar a entrenar ok jose excelente pregunta no la verdad es que fíjate que en mi familia jose siempre fue el básquetbol yo creo que no había otra cosa yo prendía la televisión y mi papá estaba viendo básquetbol volteaba a un lado y tenía canastas y pelotas de básquetbol entonces como niño crecí alrededor de 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 todas esas cosas no te voy a decir una cosa a medida que vas creciendo y vas tomando más en serio en lo del básquetbol contestando también la otra pregunta va a haber sacrificios que tienes que hacer y es perderte fiestas de cumpleaños no vas a poder jugar con los primos con los amigos y todo eso entonces ahí tú vas a decir hay como que es medio aburrido pero en lo personal y no siempre le haga le ha agarrado un amor al básquetbol que gracias al básquetbol puedo conocer países y he conocido muchas personas que me he hecho muchos amigos gracias al básquetbol así que es aburrido a veces pero vale la pena muy bien muchas gracias ahora tenemos a nadie que nos quiere hacer una pregunta y nos nadie por favor un poquito qué se siente de haber representado en el básquetbol wow buena pregunta pues fíjate qué se siente cómo a ver si quieres repite tu pregunta a nadie ok qué se siente haber representado al básquetbol de méxico bueno para mí es uno de los mayores orgullos y objetivos que me había trazado desde chiquito yo me acuerdo que yo veía de la televisión jugar a la selección mexicana y uno de mis sueños que como todo niño siempre es llegar a la nba pero siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han dado uno de mis sueños más grandes fue representar a méxico yo creo que es una de las mejores experiencias a nivel de mi carrera puede representar a un país de más de 120 millones de habitantes y el poder decir que vine de una escuela mexicana como es la del centro de estudios universitarios de aquí de monterrey poder pasar un proceso de estar en una liga profesional y después poder representar los colores de mi país es una de las mejores experiencias yo siempre inculco a las nuevas generaciones que todo es posible porque con sacrificio y disciplina se puede llegar así que para mí es una de las mejores etapas de mi carrera siempre lo voy a recordar se lo voy a recordar a mis hijos a mis nietos en su momento y aquí tengo las playeras colgadas en mi cuarto porque es una de las mejores experiencias que he tenido que padre a ver si ahorita nos enseñas esas playeras para que también las veamos si quieres en un ratito nos las enseñas claro, claro gracias y a ver, ahora continuamos con Eduardo Eduardo, ¿qué pregunta tienes? ¿qué técnicas de básquet se te han dificultado? ¿qué técnicas de básquet se me han dificultado? si, todas todas fíjate que todavía hoy en día hay un dicho que dice que tienes que a veces volver a lo básico para poder empezar yo creo que todas las técnicas son difíciles hay que perfeccionarlas la práctica dicen que hace al maestro así que todavía hasta el día de hoy sigo practicando lo más sencillo que es lo más difícil créeme entonces siempre es importante lo que aprendiste es seguir haciéndolo y perfeccionándolo muy bien, gracias José Eduardo ¿tienes una pregunta? dinos para ti alguna vez en tu carrera ha sentido miedo a jugar y cómo lo ha superado ese miedo a jugar o bueno a fallar o así sí no es normal creo que mi primer mis primeros años de profesional yo a veces no me sentía con la confianza porque tenía pocos minutos de juego y los minutos que me daban para poder jugar tenía que demostrar lo máximo para que me siguieran considerando era nerviosismo cuando jugaban con la selección que eran juegos súper importantes por decirte en la selección hay competencias donde ya no puedes perder juegos porque te vas eliminando también el nerviosismo de poder entrar y no hacer el trabajo que que se te está asignando pero te voy a decir una cosa es parte de un proceso ¿no? a medida que tú vayas jugando juegos nacionales de selecciones de tu estado de universitarios vas agarrando una confianza y una experiencia siempre yo en lo personal he tenido en la mente de que nadie es mejor que yo y si alguien llega a ser mejor que yo me lo tiene que demostrar en el uno contra uno entonces yo creo que son son técnicas que he tenido que ir agarrando con más confianza para que a la hora del juego no me pase lo que tú me estás comentando pero si llega a pasar es totalmente normal hay que esa adrenalina ese nervio y ese miedo es fundamental para que te pueda desenvolver en el juego gracias muchas gracias ahora otra vez continuamos con Gabriel Edgardo con Edgardo mi segunda pregunta es ¿qué cambios crees que vaya a enfrentar el básquetbol en esta nueva actualidad? bastantes cambios ya pudimos ver una selección con muchos jóvenes que en mis tiempos digo tampoco estoy tan viejo estoy joven pero hace años no pasaba por ejemplo cuando estuve yo era una lista de 35 jugadores tratando de buscarse 12 lugares era súper competitivo y no había mucho espacio para jugadores universitarios recuerdo yo yo creo que ahora la tecnología las redes sociales hacen que muchos jugadores de esta nueva generación se puedan ver y pues bueno yo creo que los cambios a veces son positivos hay que ir haciéndolos paulatinamente pero es importante que también las demás generaciones entiendan que existe la posibilidad de llegar al básquetbol más alto con mucha disciplina y mucho sacrificio entonces el cielo es el límite como lo digo yo pero hay que hay que trabajar para llegar a ese a ese sueño así que va a haber muchos cambios se están haciendo los cambios necesarios para que el básquetbol siga creciendo aquí en México y en todo lo que uno pueda apoyar y sumar pues aquí vamos a estar ¿no? José Camarillo cuéntanos tu pregunta por favor ¿dónde jugaste tu primera vez como persona normal profesional? ¿dónde jugué mi primera vez como persona o por tú un poquito? mi profesional ah como mi primer juego de profesional mira yo mi primer equipo profesional fue aquí en mi ciudad natal Monterrey Nuevo León el equipo de Fuerza Regia estuve seis años con ellos jugando eh y me tocó ser eh la primera vez campeón con ellos en el dos mil dieciséis pero me acuerdo que mi primer juego fue de visitante en el dos mil diez y me tocó jugar en la arena de las abejas de León eh ahí y jugué bien poquito pero no metí la canasta no fue abejas de Guanajuato y después me tocó ir jugar contra contra León y ahí fue mi primera canasta como profesional y la verdad se sintió muy padre el poder experimentar y y poder ver a mucha gente jugar ¿no? o sea la verdad mucha muchos jugadores de mucha experiencia que jugaron en la NBA y están jugando en la Liga de México y la verdad fue una bonita experiencia que todavía la tengo como si fuera ayer como persona normal como persona normal ¡uh! bastantes juegos pero fíjate donde sí me di cuenta que había muy buenos jugadores fue yo viví yo viví en el país de Panamá eh viví ahí mucho tiempo también y me tocó jugar en la infantil tenía como ocho o nueve años de hecho casi tu edad y me tocó jugar contra un equipo de Puerto Rico así que ahí fue donde yo sentí que que había mucho nivel que había muchos más jugadores en otros países y que tenía que ponerme a trabajar porque eran mejores que nosotros perfecto muchas gracias pues como persona normal dice gracias este vamos ahora con Nair Nair tu siguiente pregunta Nair creo que se trabó Nair ok si el internet tiene algún consejo para los jóvenes que quieren dedicarse profesionalmente a su deporte sí claro claro a veces el camino se se pinta así medio gris y piensan que es difícil pero volviendo a las respuestas que les estaba diciendo anteriormente yo creo que si tú te pones un objetivo de lo que quieres lograr yo creo que puede ser mucho más fácil también hay que ponerse metas a corto mediano plato para poder cumplir con ese objetivo yo la verdad batallé mucho para poder llegar pero cuando eran navidades eran vacaciones eran vacaciones de verano también yo estaba entrenando yo estaba entrenando porque siempre va a haber una persona que mientras tú estés descansando está entrenando para ser mejor que tú que tiene la misma o la mejor mentalidad entonces al final del día todo se resume qué tanto puedes sacrificar y qué tanto de tu tiempo vas a dar para poder llegar a ese objetivo yo he tenido la fortuna y he tenido la gracia de Dios de que de que siempre me ha apoyado en todo momento mi familia mis amigos y pero si me he perdido parte de mi vida también de esa juventud de muchas fiestas de muchas reuniones por por hacer el deporte que amo entonces el camino está ahí pero es cuánto vas a sacrificar para poder llegar a él muchas gracias Eduardo Olivas tienes tu pregunta ¿cuál es el peor momento que te pasó en el básquetbol? uno de mis peores momentos han sido varios han sido varios pero te voy a te voy a comentar uno reciente hace poquito después de nueve años de jugar profesional tuve que este último año dejar las duelas por una lesión que tuve en la rodilla de tantos años que tuve que estar jugando me tuve que retirar unos meses del básquetbol para hacerme una pequeña operación entonces después de tanto tiempo de jugar el deporte ¿no? de que uno tanto quiere que uno tanto ama el poder alejarse de las duelas a veces es un poquito triste pues porque uno tiene las ganas de estar ahí compitiendo jugando y pues bueno tuve que tuve que estar un par de meses fuera y pues todos los días quería pensaba que quería regresar veía los juegos quería estar ahí y pues bueno muchas sensaciones y sentimientos que pasan en ese momento pero también me abrió los ojos estuve tiempo más tiempo con mi familia porque a veces la vida del profesional viaja mucho y a veces no está con la familia y también te abre los ojos para poder pensar otras cosas así que es un proceso a veces como que un poquito triste pero a la vez también muy satisfactorio ¿no? así que yo creo que todo atleta lucha con las lesiones y los que no les ha tocado pues han sido muy bendecidos por esa parte pero pero sí ok muchas gracias Gabriel este Jesús Eduardo tu pregunta ¿qué es lo que buscan los entrenadores de las ligas profesionales para que bueno ¿qué es lo que buscan en ti para que tú puedas jugar más minutos en el partido? sí bueno depende de muchas variaciones yo creo que lo que a mí me ha servido es por decir un ejemplo en la selección nacional yo veía que pues había jugadores obviamente mejores que yo pero yo decía ¿qué le falta a la selección nacional donde yo me pueda incluir? y una de las cosas que yo vi fue defensivamente hablando yo soy un jugador que fue a la posición de guardia tirador pero físicamente soy fuerte entonces eso era lo que tenía que aprovechar de algo que le faltaba a la selección nacional yo creo que si puedes trabajar un poquito de todo hacer todo bien te le dice jugadores híbridos ¿no? donde nada hacen mal pero todo lo hacen bien entonces yo creo que son de las pocas cosas que hoy en día a las nuevas generaciones les faltan unos votan muy bien pero les falta tiro otros tiran muy bien pero no son defensivamente buenos entonces si puedes hacer una acoplar todas esas aptitudes en un solo jugador yo creo que vas a tener muchas más oportunidades de que te vean y a la vez demostrar cuando te den los minutos ¿no? gracias muchas gracias niños vamos a pasar a otra parte de la entrevista ¿qué te parece Gabriel que nos enseñas tus playeras ya ves que hace un ratito dijiste que tenías unas playeras por ahí sí ahorita se las enseño pero lo que no quiero es que se me vaya el internet ah ok ok déjame déjame caminar a ver un poquito aquí esperemos que no se vaya sí a ver vamos a hablar no te preocupes aquí estoy entrando déjame ver si están por aquí mira por decirte no sé si se alcanzan a ver ahí la de México ahorita la vamos a arrumar porque estamos donando para las personas de una campaña de una canasta por México no sé si la han visto por ahí de donador esta es la sí esta es la playera que se va a donar por decirte esta fue de los juegos panamericanos por ahí tengo tengo varios de los juegos panamericanos y por ahí en la casa de mi mamá también tengo varias varias de de básquetbol que ahí es donde están ahí es donde están oye y tú como profesional a qué equipo le vas de la NBA de la NBA y de México de la NBA me gusta un equipo que se llama los Knicks de Nueva York un equipo que en los tiempos los noventas fue muy bueno así que pues sí y de la de la liga de aquí de México pues con el equipo que me toque jugar será mi favorito ok exacto pues muchas gracias Gabriel por enseñarnos las playeras creo que a todos nos gusta esa parte y bueno nada más unas últimas preguntas de aquí de unos que tenemos en el público de Teresa Álvarez nos dice gran orgullo para México y nos pregunta cómo manejar la frustración con los niños y que sigan adelante cómo manejar la frustración no entendí muy bien la pregunta no sabría ok yo creo que yo creo que también sí Ana yo creo que lo que se refiere es que cuando estás en plena competición te pones muy nervioso y demás entonces o cuando vas perdiendo sientes mucha frustración y dices no ya no podemos más o si se puede cómo luchas contra todo eso lo que las personas externas a ti o tus mismos compañeros te están diciendo en ese momento cosas negativas ok claro mira como niño como niño yo creo que lo peor que uno puede hacer como padre es una opinión muy personal yo creo que lo peor que uno puede hacer como padre como público es presionar a niños donde no tienen una maduración de seguir de competencia fuerte por decirlo así yo creo que al niño hay que dejar que evolucione esa parte tanto lo principalmente mental digo en mi en mi situación me pasó que mis papás me apoyaron en todo momento no importa si perdía si fallaba una canasta si las metía ellos estaban ahí apoyándome y eso es algo que yo como como hijo siempre sentí esa protección no obviamente al final de los juegos me decía oye debes de hacer esto digo como todo pero nunca tuve una presión de que tienes que ser bueno o sea al final del día yo pude desarrollar personalmente porque yo amaba el deporte ahora como como nivel profesional hoy en día pues ya existe un psicólogo deportivo que me ha tocado estar con algunos y me ha ayudado muy bien pero es difícil yo creo como le estaba contestando la pregunta a uno de los muchachos es la experiencia que vas viviendo y los procesos de tantos selecciones de estado universitario profesional y poder llegar a la selección el poder combinar todos esos sentimientos y hacerlos a la hora de jugar entonces la frustración es una es una de las partes importantes de cómo te vas a manejar psicológicamente en el juego y a medida que vayas aprendiendo a controlar eso pues vas a tener mejores resultados yo soy es hasta el día de hoy yo me pongo nervioso si yo veo más de cinco mil seis mil siete mil personas en un gimnasio pero ya ese nervio ya lo puedo controlar y es una adrenalina que me hace sudar y poder competir entonces ojalá haya podido contestar la pregunta de la mejor manera muchas gracias muchas gracias Gabriel pues bueno pues ya casi estamos llegando al final ahorita vamos a cada uno de los participantes pues queremos que le den un mensaje también ustedes a Gabriel y vamos a empezar con con Gabriel Edgardo que mensaje le quieres dar a Giron y también agradecerle por esta entrevista y por permitirnos conocerte adelante Edgardo pues es que nada yo tengo otra duda a este Gabriel una pregunta cuando tú eras pequeño ¿quién era tu admirador? ¿a quién admirabas mucho como jugador? como jugador a lo mejor se vuelve un poquito así como que ahí va de nuevo pero mira la verdad yo crecí en la época de los noventas donde no había tantas redes sociales y lo único que veías como basquetbolista era Michael Jordan prendías la televisión y era Michael Jordan en las películas de basquetbol era Michael Jordan entonces crecí crecí con esa mentalidad de ser un jugador a seguir que para mí hoy en día es el número uno de toda la historia como jugador como como persona o como dijo un niño por ahí normal yo creo que pongo a mi a mi madre te voy a decir por qué porque a veces como hijos hay que agradecerles todo lo que los padres y sacrificios que hacen por nosotros el hecho de irte a llevar a entrenar el tenerte la ropa limpia a tu edad todo ese tipo de cosas para mí mi madre lo hizo yo creo que es una de las personas que yo puedo decir que es a seguir que es mi modelo a seguir que gracias a ella yo soy lo que soy hoy en día y si no fuera por ella no fuera el basquetbolista profesional que soy hoy en día así que para mí esos son mis dos héroes ok que buen gusto gracias que padre que buen mensaje nomás algo más nomás algo más ok ok te gustaría un día jugar uno contra uno conmigo claro claro aquí sí sí de hecho después después ahí en mis redes sociales pongo ahí de jugar uno contra uno si me ganas vas a tener que hacer la donación a de la causa que estamos haciendo de una causa por México si me ganas yo lo pongo si tú me ganas vas a tener que poner el doble así que vamos a ver vale vale acepto gracias Edgardo y vamos con José Camarillo ¿qué haces antes de un partido? ¿qué hago antes de un partido? si supieras mira antes de un partido practicamos en la mañana vamos comemos con mi equipo vemos video individual de 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 los otros jugadores y de equipo descansamos y lo que a mí me encanta es escuchar música yo soy me gusta mucho la salsa me gusta mucho el reggae después el hip hop y yo creo que esa es mi mi concentración ¿no? pero pero es lo que hago todo cada vez de un juego muchas gracias y ¿cuál es tu mensaje José? gracias ok José gracias vamos con Nair si quieres la última pregunta y un mensaje de despedida si pues señor Gabriel me dio mucho gusto conocerlo y pues podría preguntar cuál marca de tenis prefiere si no pues yo ahorita gracias a Dios tengo la oportunidad de representar a Lini te voy a decir uno de mis jugadores favoritos ahora ya se retiró pero en la actualidad fue el de One Way de los Miami Heat y pues bueno tengo el gusto de poder usar sus tenis que la verdad me han caído como anillo al dedo para poder jugar basquetbol para salir me gustan los Jordan pero sí yo creo que mientras tenga la habilidad y el talento no importa los tenis que uses muy bien muchas gracias Eduardo Olivas una pregunta y un mensaje que le quieras dar a Gabriel te pasé una pregunta de que me quiero preguntar que si te gustaría era lo de la NBA y eso de subir más arriba de 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 si no digo siempre fue el sueño mío yo creo que de todo niño el poder llegar a la NBA digo no se me dio la oportunidad de poder jugar un poquito más arriba toda mi vida mi carrera basquetbolística ha sido aquí en México y la verdad hay muchas diferentes maneras de poder llegar pero yo creo que el haber cumplido mis sueños de jugar profesional y más que nada llegar a jugar a la selección con un muy buen nivel yo creo que es uno de los objetivos que me había propuesto y la verdad estoy muy contento con eso si se me llega a dar la oportunidad todavía por qué no intentarlo ok gracias por tu humildad por tu tiempo y por tus buenos consejos muchas gracias muchas gracias agradecido con todos gracias Eduardo gracias Eduardo y vamos con el último con Jesús Eduardo una última pregunta y mensaje bueno el mensaje muchas gracias por habernos regalado tu tiempo y repito me motivas demasiado y me inspiras para llegar a mi señor profesional y mi última pregunta es qué es el baloncesto para ti o qué representa para ti el baloncesto para mí representa la vida que he tenido hasta el día de hoy gracias al baloncesto pude sacar una carrera universitaria gracias al baloncesto tengo tengo una familia mi familia el baloncesto sigue unificando a todos los amigos gracias al baloncesto he podido conocer países que no tenía ni idea que podía ir y lo más importante de todo gracias al baloncesto he conocido amistades que hoy en día perduran en mi vida y que son mis grandes amigos por el baloncesto así que toda mi vida se la dejo al baloncesto prácticamente y espero que ustedes los que les gusta el basquetbol o las personas que nos están escuchando puedan sentir lo mismo con las cosas que hacen así que eso es lo que representa el basquetbol para mí muchas gracias pues queremos agradecer primero a todos muchas gracias Gabriel por las preguntas y muchas gracias a todos los chicos que participaron pues ya escucharon los consejos de aquí de Gabriel y pues sigan adelante sigan practicando su deporte aunque estemos ahorita en casita sigan participando y todo y pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales y gracias a todos los chicos que estuvieron presentes a Gabriel a José a Nair a Eduardo y a Jesús Eduardo muchas gracias adiós adiós amigos adiós 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 pensó que le decíamos a él a ver pero bueno si quieres entonces no te estábamos diciendo a ti adiós Gabriel pero pues bueno agradecemos a todos los que se conectaron vamos a seguir teniendo más dinámicas como estas muchas gracias Gabriel que a pesar de que no tenía la buena conexión nos hizo el favor de estar con nosotros y pues Ana ya despide ah bueno ya entró aquí otra vez no te estábamos despidiendo a ti Gabriel no te preocupes no pues nada solamente para para agradecerte de parte de de la división de cultura física y deporte del IMSS agradecerte este espacio que nos brindaste y que esperamos pronto a ver si podemos hacer algo con el IMSS y el básquetbol estaría muy muy padre tenemos por ahí en Nuevo León tenemos este centros de seguridad social entonces pues estaría padrísimo que hiciéramos algo claro que sí no primero que nada agradecido primeramente con Ana por contactarme eh un gustazo conocerte eh muchas gracias la verdad yo me gusta platicar con los niños platicar de mis experiencias y si cuenten conmigo yo ahorita pues estoy aquí en Monterrey Nuevo León eh cualquier cosa que se pueda necesitar para el apoyo de los niños cuenten conmigo así que sin problemas ok pues muchas gracias nuevamente y pues Anita despide aquí a nuestro gran Gabriel Gabriel de verdad eres un tipazo Gabriel de verdad este muchas muchas gracias por haber aceptado este te admiramos muchísimo más ahora que ya nos adentramos un poquito más a tu vida por así decirlo gracias 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 por haber aceptado en serio eres eres un un gran deportista y digno de hacerse brillar y que todo el mundo te conozca muchas gracias te agradezco te agradezco tu palabra Ana se hace lo que se puede y yo estuve igual que los niños siempre admiré a alguien que pudiera dar alguna plática motivacional y contar un poquito de experiencias así que no tiene nada que agradecer yo te lo hago con gusto y con mucho corazón así que gracias por tu palabra gracias Gabriel pues bueno chicos ahora sí ya es todo no se olviden de sintonizarnos mañana a la misma bueno a las 5 de la tarde tenemos otro invitado especial tenemos más sorpresas no se olviden de compartir nuestra página hagan mucho ruido para que más y más y más y más gente nos vea nos vemos la próxima vez gracias a todos bye adiós 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 ya no ya ya el internet no nos ayudó como espérame adiós adiós